Ya está malo, en mi mesa, si me siento mejor salvo Soy el hombre del sombrero, al que le apodan el mayor Dicen que para morir hemos nacido Es muy cierto, pero yo vivo tranquilo Para todo el mundo soy un fugitivo Pero el monte siempre ha sido un buen amigo Por eso las reglas no cuadran conmigo Y de mi alma era confío Se los dice el padrino Y aunque supieron verme donde a mí me dolió Sé que mis hijos pronto saldrán de la presión Y agradezco a mi gente en especial Ramón Compáñame